Me falta calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. ¡Vámonos al lío! Muy buenas a todos, bienvenidos a este sexto episodio de Me falta calle. Toma ya, yo soy Sergio Macías y en este podcast os cuento todas esas cosas con las que Me falta calle, cosas que me convierten en un verdadero loser y en la persona que yo soy a día de hoy. Haciendo alusión a su nombre, pues este podcast lo grabo en la calle. Y hoy no estoy en una calle cualquiera, de hecho no sabría decir qué calle es esta, porque estoy en el Parque del Retiro. Me he venido aquí como si fuese yo un jubilado o un universitario por reta a pasar la mañana. Entonces nada, pues os voy a contar un poquito mi plan, ¿vale? Me he venido para hacerlo por aquí, pero me he traído una toalla como para hacer un picnic, ¿vale? No me he traído nada de picnic, no he tenido yo tanta organización. Pero en algún momentito me voy a coger y me voy a sentar en los míticos estos como trocitos de césped que hay por aquí y nada, me voy a poner aquí a charla con vosotros. Este sexto episodio de Me Falta Calle se titula Me Falta Calle con la Hora. Y ahora os voy a contar por qué. Básicamente hay dos motivos principales por los que Me Falta Calle con la Hora. El primero, pues mira, a mí me gustan mucho los relojes, me parecen un objeto de verdad muy bonito, elegante, que te hace como que luzca, ¿no? Como que hay poderío. Pero yo tengo un problema con las manecillas y yo no sé leerla, la verdad. Y esto me ha pasado de toda la vida de Dios. Pero en realidad, o sea, sé leerla en el sentido de, la puedo leer. Si yo me concentro, digo, vale, esto menos cuarto, esto cuarto, esto menos tal, 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 tal. Pero me cuesta, como que el proceso de decodificación de ese mensaje yo lo llevo a regular. Para mí las manecillas son un poco como un skate room. Yo puedo salir de ahí, pero sé que me ha llevado un rato. Y es que la verdad que me parece como mucho más práctico leerla ahora en digital, ¿no? No sé si a vosotros os pasa también, pero siento que es muchísimo más sencillo. Aunque alguna vez alguien me contó a mí que en verdad en los coches, ¿no? Vamos a hacer una comparación un poco extraña, pero yo creo que tiene sentido. En los coches sabéis el... Venga, ánimo, Sergio. Ánimo, vaca. Y yo, lo que está para la velocidad, ¿vale? En plan, la rueda, el círculo con los números y la flecha. Yo una vez leí que se entendía mejor si era analógico y no digital. Que los coches que tienen así como los numeritos 126 kilómetros por hora, que no se entiende también. Yo discrepo absolutamente, pero bueno, aquí cada loco con su tema. Y yo otra cosa no, pero práctico, intento ser siempre. Entonces, mira, si yo me puedo ahorrar en mi día a día un problema y poder mirar las cosas en digital en lugar de analógico, yo me lo voy a ahorrar 100%. Entonces, mi conclusión con los relojes es un poco, ¿qué? Como objeto, OK. OK no, de hecho, OK más. En plan, me encantan los relojes, a tope con los relojes, a nivel diseño. A nivel práctico me parece que son una birria. Y luego, el segundo motivo por el que me falta calle con la hora es porque, de toda la vida de Dios, yo he llegado tarde a los sitios. Y eso es una cosa que yo dudo bastante que cambie. ¿Qué hay por aquí? Por Dios, ¿está pasando un avión? Socorro, estamos siendo invadidos. Digo, ya está aquí la guerra. Bueno, lo de llegar tarde es una cosa que yo nunca he podido controlar y que me pasa desde pequeño. De hecho, yo me acuerdo de ser súper chico. Estaba en la cama, que viniese mi madre a despertarme. Y yo decirle, mamá, por favor, mamá, por favor, cinco minutos más, cinco minutos más. Y tantos cinco minutos que yo sumaba, vamos, eso yo te digo que igualaba la jornada escolar completa. Pero luego, me he hecho mayo y la cosa tampoco ha cambiado. Yo sigo llegando tarde a los sitios siempre y mis amigos ya están un poco acostumbrados. Y ellos saben que si quedan conmigo a y media, yo probablemente aparezca a y media, pero de la hora siguiente. También saben que nunca saben cuándo se van a ir. Aquí ni se ha escondido ni se ha escondido termina. Entonces, en este contexto de llegar tarde a los sitios y de... Ay, 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 una pelea de pájaros, una pelea de pájaros. Pero pico pata. Bienvenido. Bueno, en este contexto de llegar tarde a los sitios, hoy os traigo una anécdota que demuestra perfectamente porque me falta que haya con la hora y que es bastante ridícula. La verdad, yo siempre que cuento esto, en parte me río porque digo, ay, mira, qué gracioso lo que te pasó. Pero en otra parte digo, guau. Guau los huevos que se te ganan al suelo, chaval. Entonces, vamos a ver si yo encuentro un sitito donde yo me pueda sentar porque me apetece hacer mi plan de picnic. Y si lo encuentro, pues ya empiezo a contar la historia. Hay muchos jubilados, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Yo lo he hecho al principio de coña, pero hay muchos jubilados. Me alegro. Hay que mantenerse sano con los años. Y mucho joven también, mucho tiktoker. He visto yo gente haciéndose fotos, grabando ahí sus cositas. Muy bien, mis niños ahí creando contenido. Así que sí. Chicos, creo que he encontrado el sitio perfecto. Encima, hace solecito. Me voy a quedar aquí, 100%. Bien, había encontrado otro donde había un señor bastante perturbador y he decidido marcharme por mi integridad física. Pero este sí que sí. A ver, entonces, voy a colocar las cosas aquí. Vamos a preparar el picnic. Toma. ¡Ay, coño! Bueno, yo creo que ni tan mal, ¿eh? Esto, cálite suprema. Bueno, pues vamos a lo que nos atañe que esta anécdota bastante ridícula en la que quedo en una posición muy cuestionable que refleja también muy bien todo lo que ahora mismo os estoy contando. Vamos a situarnos, ¿vale? Esto es abril de 2018. Todos seguíamos siendo víctimas de la histeria colectiva que había generado Operación Triunfo 2017 y yo estaba más histérico aún porque uno, tenía 20 años, dos, estaba Erasmus, tres, me hice youtuber. O sea, todo mal. El caso que yo, pues estaba Erasmus en Polonia, un país súper barato, un país maravilloso, que me permitió viajar una fecha. Y en esta ocasión, pues, con mis amigos, con Álvaro, con Juan y con Julia, nos fuimos a un viaje como multicultural, ¿vale? Nos fuimos a Eslovaquia, Macedonia, Turquía y Viena. Cosas que a priori no tienen nada que ver, pero eran las combinaciones más baratas a nivel vuelo y ahí que nos fuimos nosotros. Entonces, nosotros estábamos en Turquía. Turquía es suelísimo, ¿eh? A mí Turquía me encantó. De Algeciras a Estambul. Última tenía allí un amigo turco increíble también del Erasmus. Fue divertidísimo. Pero bueno, que esto no le importa a nadie. Vamos a lo que tampoco le importa a nadie, pero a lo que de verdad está dentro de esta historia. El último día en Turquía, después de estar allí todo este tiempo, empaparnos de todos los gallegis y no sé qué, estos chavalitos, o sea, nosotros, estábamos ya dispuestos a volver al aeropuerto. Y de repente se nos antojó un kebab. O qué rico está el kebab aquí, o qué bueno, o qué bueno. Yo tengo que decir que los kebab de Algeciras están increíblemente buenos. Verdad que los de Turquía estaban muy ricos también. Y entonces nosotros dijimos, y yo, pues vamos a tomarnos el último kebab. ¿Qué pasaba? Pues efectivamente, como podéis estar imaginando, nosotros íbamos fata de tiempo, pero fata, fata, fata. Y entonces dijimos, pues nos da igual, vamos a tomarnos el kebab. Pensando que la vida nos iba a regalar unos minutos, que yo ya os adelanto que efectivamente nunca nos regaló. Entonces, vamos a pensar un poco cómo funcionan allí las cosas, ¿vale? O sea, Estambul está como dividido en dos. Y nosotros estábamos en un lado. Y en el otro lado está el aeropuerto. ¿Esto qué quiere decir? Que para yo llegar al aeropuerto tenía que, uno, montarme en un ferry, cruzar al otro lado de Estambul y en ese otro lado coger un taxi que me llevase directo hasta el aeropuerto y ese trayecto era largo de cojones. Bueno, pues nosotros llegamos al ferry y el ferry no llegaba. El ferry no llegaba, el ferry no llegaba. Y yo ya empezaba a ponerme nervioso de, guau, guau, que igual perdemos el avión. Nos montamos en el ferry y el ferry va a uno por hora. O sea, precioso, precioso aquello que tú veías, el canal, el río, su puta madre. Increíble. Pero tú no podías mirar por la ventana porque yo solo podía fijarme en las caras de mis amigos diciendo, oh, mamá, oh, mamá, de aquí nos salimos. Termina el ferry y vamos corriendo, pero corriendo de verdad, a por un taxi. Oye, mira no sé qué, airport, airport, venga al airport. Y a ese señor taxista nosotros, como buenamente pudimos, le explicamos la situación tan heavy que nos estaba tocando vivir. Ese señor nos dijo como pudo. No llegáis ni de puta coña. Y entonces yo, en un alarde de optimismo y petalismo también, cogí a ese hombre y le dije, please, dando palmita, eh, andalusian mode, please. Spain, Spain, go, go, fast, fast. Magic English, Magic English. Y el hombre me entendió, me entendió y empezó a ir rápido y furioso. Pa, 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 empezó a conducir, quedaba hasta un poquito de miedo. Entonces todos mis amigos estaban súper nerviosos diciendo, y yo, nosotros ahora mismo estamos en otro país que no es de la Unión Europea y entonces estas personas se pensarán que vamos a la Unión Europea y la Unión Europea se pensará que estamos allí y no que estamos aquí. Madre mía, vamos a ir todos a la cárcel. Y yo, por favor, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué hice yo en el taxi? ¿Calmar a mis amigos? No, me quedé dormido. ¿Por qué? Pues porque a mí el que me había sentado regular y uno puede tener prisa, pero uno sobre todo tiene un proceso de digestión con el que cumplir. Y yo dije, bueno, pues si queda un ratito, yo me echo aquí una minisiesta y ya veremos lo que pasa. Es posible, es posible que a mis amigos estos no les sentase del todo bien. Pero bueno, los chavales me entendieron. Y venga, seguimos pa'lante. Total, ya estamos casi llegando al aeropuerto y de repente cuando estamos llegando al aeropuerto nos damos cuenta de que somos completamente estúpidos y que no tenemos dinero en efectivo. Y el tío nos dice, no, no, crédito y carta aquí ninguna. Bueno, pues nada, ahora ya no solo era llegar al aeropuerto, intentar meternos dentro, sino que teníamos que llegar al aeropuerto, sacar dinero, volvertas y pagarles. Total, que decimos, venga, división de tarea. Uno saca la maleta, otro va a poner dinero, va a poner dinero. Pa, 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 pa. Volvemos, pagamos. Y entonces ahí mis amigos decidieron encargarme una tarea para la que yo considero que estaba completamente capacitado y que si hay algún tipo de reconocimiento, exijo que se me dé, que es colarme en una fila. Yo esto lo hago habitualmente. O sea, yo voy a una discoteca y hay una cola larga y la cola la va a esperar Rita la Cantadora, porque yo precisamente no lo voy a hacer. Yo voy a un monumento y hay una cola pa' verlo y la cola la va a esperar tu puta madre, porque yo tampoco. Además de ver, las colas están pa' colarse. A ver si al que le falta calle va a ser que menos calle le falta. Es que también la gente tiene unos cojoncillos que se le caen al suelo. Entonces yo dije, y yo, hay que meterse en la cola de Parker, en plan como del control de equipaje, a toda hostia, hay que llegar y decir, nos estamos quedando en tierra, dejarnos pasar. Entonces yo llegué y empecé a estar pasando un trasto con un árbol, lo que me faltaba. Chicos, que no me lo puedo creer, que están plantando el árbol, que están plantando el árbol. Ustedes sabéis ruido que hace esto, que yo no puedo seguir grabando así. La plantación, hay la plantación, la madre que me parió. Bueno, chicos, he hecho una pedazo de pausa, tanto que me ha dado tiempo a tumbarme. Y ahora estoy la mar de gusto a estas personas. No se han ido, pero ya están un poquito más lejos. Yo entiendo que Greta Thunberg estará contentísima. Yo la apoyo, la quiero, la respeto. Agradecido y emocionado de que los organismos públicos entiendan que Madrid tiene que ser una ciudad verde. Gracias. Espero dejarme grabar tranquilo, ¿no? Que pesadilla, no hay otra hora, cojones. El caso, voy a retomar un poquito la historia. Me encargaron colarme en la fila y yo dije, venga, me colo en la fila de una. Entonces yo intenté ser lo más simpático posible con personas de múltiples nacionalidades y les dije, por favor. Me dijeron, yes, yes, yes. First, 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 go first. Y yo, venga, venga, pa, 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 pa. Total, vamos todos folladísimos, pero en plan que es que no pasamos ni las cosas por el control de equipaje. Era, dios, 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 dios. Igual eso lo hicimos en 30 segundos todo, ¿vale? O sea, yo lo estoy contando como desgranado, pero todo pasó muy rápido. Y entonces empezamos a correr como putos locos hasta la puerta de embarque. La puerta de embarque estaba más o menos por lepe. No veas si es que nos tocó la que estaba más lejos y todos corriendo a tope con las maletas, pero corriendo un rollo con el pulmón fuera, ¿vale? Y empezamos a correr, 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 correr. Podemos suponer que el vuelo salía en punto. Nosotros a esa puerta de embarque llegamos a menos 5. Y yo, como lloraba, de verdad, se me caían las lágrimas. Estaba súper emocionado abrazándonos. ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Viva el Rambu! Pues no que hablamos con la muchacha de la puerta de embarque. Viendo el avión por la ventana, ¿eh? Que yo estaba viendo el avión por la ventana. Mi avión estaba ahí. Y me dice, no podéis montar. Y yo, ¿cómo que no podemos montarnos? No, porque la puerta se cierra 5 minutos antes. La mataba. Mátala, Juan. Tienes que matarla, por favor, te lo pido. Nunca te he pedido nada. Yo la mataba a esa persona. Yo digo, la puerta se cierra 5 minutos antes. Déjame pasar ahora mismo. Déjame pasar ahora mismo. Ya te lo digo yo que me vas a dejar pasar. Cuidado, y esto es una amenaza, como lo quieras llamar. Pues no, no nos dejo pasar. Aunque tengo que decir que nosotros gastamos todas las posibles balas que podíamos gastar con esta persona. Porque yo, personalmente, lo que voy a decir es un poco ilegal, seguramente. Pero da igual, pasaste mucho tiempo, este delito ya prescrito. Yo intenté extorsionar a esta persona con toda la cara que Dios me ha dado. Y le dije que le pagaba. No, no, Udor. Yes, yes. Pay, pay. Pues no, no, no que le sentó un poco mal a la persona esta. No le hizo del todo gracia. Fíjate que yo intenté, no, no, pues no, no estaba ya muy pola la voz. Y nos dijo que nos fuésemos un poquito a tomar por culo y que nos comprásemos otro vuelo. Y nada, no nos dejaron entrar. Y esta es la historia de cómo perdí un vuelo en Turquía por comerme un puto kebab. El caso que, claro, ahora había que manejar la situación, ¿no? Y dijimos, porque claro, pensaba que allí no teníamos internet, ¿vale? Y entonces fue en plan, venga, calma, calma, calma. No pasa nada. No podemos cambiar esto. Hemos perdido un vuelo. Así que vamos a intentar solucionarlo lo mejor que podamos. Entonces, lo primero que hicimos fue inventario. Y decir, en esta carrera hacia el metro liso, nosotros hemos perdido algo por el camino. Y nos dimos cuenta de que había unas gafas de sol que ya no eran gafas de sol y que no estaban con nosotros. Y dijimos, hostia. Entonces nada, nos fuimos hasta el control de equipaje. Porque claro, ya, ¿qué íbamos a hacer allí? Nos fuimos al control de equipaje. Oye, mira, San Glasses. Yes, here. Venga, potoma, pa' ti. Nos la cogemos, nos la llevamos. Bueno, las gafas de sol. Buenas gafas de sol. Quiero decir, el vuelo era caro. Pero las gafas de sol probablemente también. Así que las recuperamos. Bien, chicos. Dios aprieta, pero no ahoga. Y luego, pues claro, dijimos, vale, no hay internet. Lo que tenemos que hacer es comprar un vuelo. Y sobre todo, avisar a nuestras familias de que, pues que pueden esperar sentados porque nunca van a recibir un mensaje de, ya hemos llegado. Porque claro, vosotros pensad, nosotros, aunque estábamos en Polonia, el viaje no había terminado. En plan, de Turquía nos íbamos a Viena. Y ya de Viena nos íbamos a Polonia. Y dijimos, pues nada, venga, vamos a llamar a nuestra familia. Compramos una hora de internet. Le escribimos todo. Oye, mira, no sé qué. Nuestros padres nos dijeron que éramos personas completamente disfuncionales. Se rieron. Y nada, venga, compra otro vuelo. Nada, nos ponemos a buscar. Encontramos un vuelo al día siguiente. Dolor de intestino. Pagar otro vuelo. Pero venga, chicos, esto es una anécdota divertidísima. Esto en algún momento será divertido. Por no que cinco años después o seis estoy haciendo yo un podcast, pues algo tenía que pasar. Y esto es todo un poco trágico porque nosotros nos íbamos a Viena y ahí estaban los padres de dos amigos míos. Y entonces era como en plan, y yo, vamos a llegar tarde, no los van a ver casi, pero bueno, venga, el ratito que les vean y lo bien que se lo van a pasar. Y la pedazo de historia que tenemos para contar. Entonces nada, compramos el vuelo y claro, el vuelo tardaba. O sea, gracias a Dios, porque no te creas tú que de Estambul a Viena hay vuelo todos los días, ¿eh? Ni pensarlo. Pero gracias a Dios al día siguiente había uno. Venga, hay que pasar la noche en el aeropuerto. Y yo, pues nada, pues venga, nos pasamos la noche aquí. Venga, pues ahora tocará cena largo, ¿no? Porque habrá que, hay que alimentarse, ¿no? Que no tenemos suficiente con el que va. Pensad que de hecho ya ha pasado muchísimo rato. O sea, llamamos a nuestros padres, nos quedamos allí, pero ya nos entró hambre. Venga, mi amiga Julia. Ay, yo tengo jamón. Jamoncito español, venga, del tirón. Sacamos jamoncito, nos lo comemos. Y ya decimos, venga, vámonos a dormir. ¿Dónde coño dormimos? Era de moqueta al suelo. Era relativamente cómodo. Y dijimos, pues nada, nos tumbamos aquí y dormimos. Nos echamos un ratito, vienen, nos echan. Oye, aquí no se puede dormir, irse para allá. Un suelo de mármol más frío que su puta madre. Venga, nos vamos al otro lado. Una noche, mira, yo de verdad, el haber perdido el vuelo por un que va me dejó peor sensación que cuando se pasan un poquito de picante en el que va, que tú dices, la vamos a tener. Yo lo pasé, vamos, esa noche terrorífica. Y ya la mañana siguiente pudimos coger el vuelo con suficiente tiempo, porque claro, pensad que esta vez ya estábamos en el aeropuerto y nos fuimos para Viena. Un viaje chulísimo, nos lo pasamos súper bien. Yo he perdido transporte de toda mi vida. Yo el autobús lo pierdo casi todos los días. He perdido hasta Uber de decir, he tardado más en llegar que tú dices, cabrón. Si lo estás pidiendo tú, he perdido trenes, he perdido, he perdido cosas. Pero, ay, qué pedazo de asco esta babosa. ¿Qué es eso? Chicos, voy a ir desmontando el chiringuito y lo del picnic. Oye, ha sido divertidísimo, pero podríamos hacer un capítulo de Me falta calle con los bichos, porque a mí esto me ha dado un cringe estrepitoso. El caso, mientras que voy yo recogiendo estos, pero no hace mucho ruido sacudiendo la toallita y estas cosas. Pero bueno, que yo he perdido cosas y que he perdido cosas. He perdido medios de transporte, por así decirlo, muchísimas veces. Me pasa casi a diario y me da un poco igual, ¿no? Porque al final, bueno, pues hay otro. Pero es verdad que perdiendo un avión yo dije, igual tengo un problema con la hora. Esto no es normal porque encima, como os podréis imaginar, yo fui bastante instigador del movimiento de tomarnos el kebab antes del avión. Y esta gente me siguieron un poco el rollo. Ahora, años después, pues me arrepiento un poquito a la verdad. Venga, ya he recogido. Como diría Rosalía, vámonos de aquí para no volver. Hemos sobrevivido a esa serpiente asesina. Qué ascazo. Pero el episodio sigue, ¿eh? Que nadie se me vaya. Que esto sigue. Bueno, sigue. Seguí, sigue. En realidad, la historia ya la he contado. Tampoco hay mucho más que decir. Me falta calle con la hora. Esto es un statement. Hay que enfrentarse a él. Es una realidad. Me da un poquito igual. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hubiese sido increíble que hubiese grabado este episodio llegando tarde a algún sitio. Pero no, porque estoy de vacaciones hoy. ¡Oh! Entonces no llego tarde a ningún lado porque hoy soy dueño de mi vida. Me encantaría también hacer como una reflexión súper profunda de este tema, del tema de la hora. Pero lo cierto es que no la hay. Voy a seguir llegando tarde. Y lo peor de todo es que si tú has quedado conmigo y tú llegas tarde y yo he llegado antes que tú, me voy a picar. Y te voy a decir que de qué coño vas, que hemos quedado a una hora y que la hora está para cumplirse. Porque mira, la performance siempre tiene que ir por delante. Me he dado cuenta de que no he pegado la pegatina a este episodio. Entonces me voy a buscar un sitio donde pegarla. Que va a ser esta unidad de banco que estoy viendo yo. Aquí la vamos a pegar. Hostia, zogredao. No, con el frío que hace me he hecho un daño en la mano. Venga. Y nada, mi gente, ya estaría. Podéis seguir al podcast en todas las redes sociales. Me falta calle podcast en Instagram y en TikTok. Y me falta calle XD en Twitter. Ya sabéis que allí subo contenido de cada episodio extra con fotos de lo que vais viviendo en cada episodio. Y también por de vez en cuando hago alguna acción especial. Así que podéis mirarlo, ¿no? Está muy chulo. No se me puede olvidar recordaros que el podcast está disponible en todas las plataformas. En YouTube, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en todo ladito. Me falta calle podcast. Tú lo buscas y te das al link. Buen posicionamiento. Me acabo la leche. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por dedicar un poquito de vuestro tiempo a escucharme. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os hayáis echado una risota. O que por lo menos hayáis dicho que persona más palurda. Yo soy Sergio Macías y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. Que será el... Me falta calle con los números, ¿eh? El penúltimo, el penúltimo de la temporada, el número 7. Nos vemos la semana que viene, como siempre, cada domingo a las 8. Y yo os mando un beso muy grande y os deseo una feliz semana. Un beso a la enana, que debe de estar perfecta y maravillosa. Me falta calle. Un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea.